Pero miren, que rico, que sabroso Deliciosa de mis amigos de michelada, los güeros Aquí en Ojos Arco, tienen que caer cuando quieran venimos Bueno banda, vamos a ver como preparan los azulitos, los güeros Porque ya me prepararon la michelada, se adelanto a prepararla Pero ahorita vamos a preparar los azulitos Y aquí está el más guapo de los güeros ¿Qué lleva los azulitos pa? Vamos a escarchar el vaso Bien, de una escarchadita de vaso, chamoisito Ahorita hacemos hasta la casa ¿Ustedes lo hacen güey? No manches, neta O sea que es receta de la casa Receta de la casa, porque anden las morras ahí Y de ahí una chupadita al vaso y a los güeros también Y de ahí la escarchada güey, ¿qué pedo? Echamos unos hielos Ajá, hielitos Echamos tantito, tajín ¿Y cómo se pide este tajín? Tajín para azulito o de mora Tajín de mora, salecita, limoncito Ula la chulada, míralo ¿Qué se le echa más? El más chingón de todos A un botquita papi Ah, chulada Ese que dicen que aprende Ese es para que amarren las morras Mira, ¿y dos caballazos pa o cuántos? A lo que guste la morra Ah, dos Dos y medio No, no, ya, ya, igual tú No sea, ahorita vas a querer llevarme a tu cuarto Y de ahí Boons Boons o bol Se le echa ¿Igual al gusto? Al gusto, para darle color Y Espraycito Uh la la Chuladota, vean Chuladota papi ¿De qué días? Aquí ya los podemos encontrar También hay eventos Desde bailes Eh, ferias Pueden ir a bautizos 15 años, bodas Bautizos, bodas, 15 años Ahora que, miren Ahí está El otro Bueno, pero están sobre carretera, güey Dile a la banda lo que le mueve Dónde los podemos encontrar Y qué días Aquí en la avenida Juárez Número 30 Sobre carretera de Ciudad Medosa De Malucan Depósito de los güeros Tiene como referencia Depósito de los güeros Ya hay por ahí Igual hay picaditas ¿Cómo ven con los güeros? No, quiso salir Depósito de los güeros ¿De qué días? Pero van a bautizos Bodas, 15 años Y hasta funerales De la suegra Funerales también Mira Alala Lo que se quieran comer, chicas Lo que quieran chupar Al güero O el azulito Que le gusten muy buen chuclos No, gracias Pero, ¿qué más? ¿Qué más hay? Por ejemplo, micheladas ¿Qué más hay? De pijargo, ampigos Medios de seda Piña colada De todo un poco Preparamos quemaditos Con bacacho Próximamente los mepechelas Igual a las ropechelas Ah, pitochelas Pitochelas Pero agarran confianza ustedes También las eyaculadas Esas de las eyaculadas ¿Cómo son, güey? Enyaculadas Y con gomitas Para que los reconozcan Ellos también luego están En la laguna En los bailes ¿Dónde más? Próximamente vamos a estar En Cocholita de abajo En la Feria En Sierra de Feria Ahí nos vamos A Salsafex En la Concordia Ah, mira Estuvieron con Julián Álvarez, ¿verdad? Estuvimos apenas Con Julián Álvarez Día Sábado Vamos a ver Vamos a moverle A ver que me grabe El güero de allá afuera En la que le probamos A Chinook A ver A ver No, no, no A ver ¿Le movemos O ya le movieron? A ver Envendados Azulitos Micheladas Cantaritos Los güeros Bautizos Bodas 15 años Ferias Los pueden encontrar Por allá van Los más guapos De Aljosarco, Veracruz En la gente municipal La futura gente municipal Dicen ¿Qué días entonces Los antojitos? Los antojitos Son de lunes a viernes Y ya las bebidas Las tenemos todos los días Hasta sábados y domingos Para que vengan Los crudos Para que se ven La banda que está cruda Dani Invítalos Aquí en Ojosarco Sobre carretera Micheladas Próximamente De sabores Micheladas De tamarindo De mango Habanero Próximamente Los güeros Estarán Innovando Y las salsas Que van a meter Exactamente Y para los guayachitos O mamelitas picaditas Próximamente Igual salsa De mango Habanero Cacahuate Y tamarindo También Son Seis sabores De salsas Diferentes Seis sabores De salsas Diferentes Ya sea para los Antojitos Y para las micheladas Pero miren Estos casulitos Ya sabes Aquí llegas Con tus amigos Los huevos Unas memelas Grandes O unos guayachos De frijol Con salsa Machas Cebollitas Empanadas Empanadas Y una pinche michelada Para que caiga Y se fían Nomás Como 50 pesos Nomás Ah fían Compadre le fían 50 pesos Ah 50 pesos fían Dice Hijos de mamas De confianza Aquí Para que vean Para que vean Eso Ya vieron Azulitos Y micheladas Los huevos Ya les enseñé Un poquito Para que se suscriban Y los puedan llevar Si a los Sus fiestas Los huevos 100% recomendable Mándenle beso A todos sus fans Un beso para Only fans Para Only fans Los huevos Ah próximamente Only fans Los huevos Hijo de su Fiche Sale Bye bye Que rico Los antojitos Aquí con los amigos De michelada Los huevos Vean Ahí le están poniendo El quesito Que rico Que rico Cebollita Y también El quesito También hay antojitos Del formal Memelitas Garnachas Miren Quesito jarocho Que rico Y así van quedando Miren Que delicia Solamente Con mis amigos De michelada Los huevos Las empanaditas También Hombre Ahorita Para chuparse Los dedos Que le digo Bandera Que les digo Que deleite Michelada De los huevos Antoja Antojitos De los huevos Allá Los están preparando Nombre Miren nada más Lo que voy a comprobar Que ya saben No hay pierde La raza Que venga de Ciudad Mendoza Hacia Tecamalucan Aquí está el depósito Luego luego Si no traes carros Te van a dejar el autobús Es acá Es ahí en michelada Los huevos Ya saben Te van a dejar ahí Mero enfrente Y te vienes a deleitar Bueno Que días Que podemos encontrar En donde Aquí en Ojosarco Todos los días De nueve de la mañana A cinco de la tarde Todos los antojitos Y aparte Los más guapos De Ojosarco Dicen que son Aparte Que encontramos Las micheladas Los azulitos El más chapulín Que más Pijadas Guayaches Tacos de bistec Loganiza Este Guayaches de frijol Tacos de flor de calabaza Garnachas Tostadas Aguas frescas Picheladas Los pichumos Y si las morras Quieren unas picaditas De los güeros También o que Si yo las hago Igual pican Las costillas Los güeros Pues aquí en Ojosarco Veracruz Banda Ahorita vamos a hacer Unas micheladas Y unos azulitos Para la raza Que nos está viendo Se antoje Y posteriormente Caiga con los güeros Aquí en Ojosarco Veracruz Bandera Están de deleite Micheladas Los güeros Antojitos Los güeros